... ... ...aquí estamos todas las de la Junta y Asociaciones de Enguera... ...y quería felicitar estas fiestas y desearos felices fiestas... ...y deciros que el chocolate se ha ido muy bueno y nada más... ...y si alguien quiere decir algo, Malvi... ...felices fiestas a todos... ...feliz Navidad... ...feliz Navidad para todos... ...adiós... ...os queremos desear desde el Salón Horóscopo... ...unas felices fiestas y un próspero año nuevo... ...y mucha salud para todos... ...felices fiestas a todos los enguerinos... ...gracias... ...felices fiestas a todos los enguerinos... ...desde la Sierra de Enguera... ...Feliz Navidad... ...Feliz Navidad... ...hola, buenos días... ...bienes fiestas a todos los enguerinos... ...y a los de Navalón... ...felicitamos con mucho cariño... ...venga, viva la Navidad... ...viva la Navidad... ...y Papá Noel, ¿cuándo viene Papá Noel? ...feliz año nuevo y próspero año feliz... ...enguerinos... ...felicidades... ...felicidades... ...feliz año nuevo... ...el fin... ...el fin... ...el fin... ...el fin... ...el fin...